Amén hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido todo bien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar, amados hermanos, para nuestro devocional en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a darle lectura al versículo 6 y 7. Amén. Dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando esta mañana. Gracias, amado Padre, Señor, por tu bendita palabra, amado Dios, que vamos a compartir esta mañana. Te pido, amado Padre, que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú sabes muy bien cómo nos encontramos ahora mismo delante tuyo. ¿Cómo estamos, Señor? Muchos de nosotros, Padre, nos encontramos tristes, desconsolados, o de repente estresados, con muchos problemas, ansiosos, inquietos por cosas que pasan en nuestra vida, Padre, y muchas veces ya estamos perdiendo la confianza en ti, mi Dios. Te pido que, por favor, nos hables y nos des una palabra, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos des fuerzas para seguir adelante, Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿Qué comprendemos con estos textos que acabamos de leer en estos momentos? En el versículo 6, la palabra de Dios nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué nos quiere decir? Simple y sencillo. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que demostrar que Él existe en tu corazón. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Si no, más exacto, para que podamos comprender, lo dice aquí, en el mismo versículo 1, de Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo. Por ejemplo, todos hablan de Dios. ¿Quién conoce a Dios? Nadie. Pero creemos en Dios. Eso es la fe. Tener la convicción que existe, aunque no lo puedas ver, pero lo sientes. Es como el aire. El aire no lo puedes ver, pero sientes el aire, ¿verdad? De igual manera es Dios. Dios se hace sentir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ustedes han sentido la presencia de Dios en algún momento en su vida. Seguramente. Y si es que no lo han sentido, sigan buscando. Sigan buscando más de Dios para que Dios se haga sentir en sus vidas y puedan sentir la maravillosa experiencia de sentir la presencia de Dios. Entonces, nosotros, para poder agradar a Dios, es necesario que nosotros confiemos en Él. ¿Y por qué dice que tenemos que confiar que vamos a ser galardonados? Porque Dios habla de que vamos a recibir galardones, vamos a recibir recompensas. Dice su palabra, cada uno será recompensado según sea su obra. ¿Qué obra has hecho para que Dios te dé un galardón? ¿Qué obra has hecho para que Dios te dé alguna recompensa? La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser salvos por haber creído y aceptado a Jesús como nuestro Salvador. ¿Correcto? Por eso somos salvos, por gracia, por aceptar y creer que Jesús es nuestro Salvador. Por eso vamos a ser salvos. Pero, la palabra de Dios dice que tanto tú como yo hemos sido creados para buenas obras. Pero la salvación no es por hacer buenas obras. La salvación no lo ganas por ayudar al necesitado, ayudar al mendigo. No. Pero sí ha sido creado para que hagas buenas obras. Y por esas obras que tú hagas, Dios te va a recompensar. Pero la salvación no es por eso. ¿Ok? Amado hermano, entonces, nosotros, si confiamos en Dios en nuestro corazón, si tenemos fe en Él, la pregunta aquí es, si tú confías en Dios y crees que Él existe y crees que todo lo que dice en su palabra es correcto, es cierto, ¿acaso no vas a cumplir su palabra? Claro que sí. Cuando uno tiene fe en Dios, cumple la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios te dice, cumple aquello y no hagas esto para que tengas vida eterna. ¿Lo haces o no? Claro que sí lo haces porque crees en Él y confías en Él. Porque su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, todo lo que está escrito aquí se cumplirá. ¿Lo crees? Claro que sí. Ahí es donde tú empiezas a agradar a Dios porque comienzas a tener fe y confianza en Él. Si su palabra de Dios dice que Dios suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, le creo. Si la palabra de Dios me dice que primero busca el reino de los cielos y el resto viene por añadidura, le creo. Si la palabra de Dios me dice que tengo que amar en primer lugar a Dios con todo mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser, le creo. Si Él me dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, si Él me dice que yo tengo que amar aún incluso a mis enemigos, si Él me dice que no tengo que pagar mal por mal, sino que la única manera de vencer el mal es haciendo el bien, le creo. Eso es demostrar confianza y fe en Dios, creer en su palabra. Si la palabra de Dios dice que Dios me ama tanto, le creo. Si en la palabra de Dios dice que Jesús dio su vida por mí, por mis pecados, le creo. Eso es tener fe, confianza de que Dios existe y que toda la palabra que está escrito aquí es cierto, es verdadero por nuestro amado Dios. ¿Cuántos creen aquí? ¿Amén? Entonces, acá Dios nos pone un ejemplo acerca de Noé. En el tiempo de Noé, amados hermanos, al igual que hoy día, al igual que en estos tiempos, Noé hablaba de que se venía un gran diluvio. Lo tildaron de loco. Le dijeron ¿qué haces construyendo esa arca? ¿Estás loco? Si no llueve aquí, ¿qué haces haciendo eso? Noé, con más personas, predicaba de que se venía un diluvio, que sean salvos, que se salven. Nadie le hizo caso. Lo tildaron de loco. Hoy en día, en estos tiempos, es igual. Muchos predican de que Cristo ya viene, de que entreguen su vida a Dios para que sean salvos y tenga vida eterna. ¿Y cómo nos llaman? ¿Cómo nos tildan? Nos dicen locos, fanáticos, religiosos, te han lavado la mente, la religión solamente es para los pobres, para los vagos que no tienen nada que hacer. ¿Verdad? ¿Y qué pasó en el tiempo de Noé? Cuando vino ese gran diluvio, todos gritaron misericordia a Noé para que les deje entrar en la arca. Pero ya era demasiado tarde. De igual manera será en estos tiempos, amado hermano, cuando Jesús venga por su iglesia y cuando ya no estén más todas esas personas y todas esas personas que en algún momento se les predicó de la palabra de Dios y la salvación, vean que todo lo que decían esas personas que ellos decían que estaban locos. Era cierto, van a gritar, van a aclamar, van a suplicar por misericordia a Dios para que sean salvos, pero todo estará perdido. Ya no habrá oportunidad. La única manera de que sean salvos es de que no se dejen sellar por el sello de la bestia y sean mejor muertos decapitados antes que nieguen a Dios. Es la única manera. Entonces, si aún estás a tiempo amado hermano, entrega tu vida a Cristo. No vaya a ser que como en los tiempos de Noé, el día que ya no esté en la iglesia, pase lo que pase, hagas lo que hagas, ya no habrá oportunidad. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las personas que se niegan a aceptar a Dios o aceptar a Jesús como su salvador de creer en Dios es porque no tienen fe, no confían ni creen de que Dios existe, ¿verdad? Hay muchas personas que se dicen que son ateos o que no creen simplemente en nada y no quieren creer en la palabra, ¿verdad? Uno es eso. Hay personas que dicen que creen en Dios, que han aceptado a Jesús como su salvador, pero viven como las personas del mundo. Yo les hago una pregunta, ¿hay alguna diferencia con eso? No hay ninguna diferencia. ¿De qué te vale decir que tú crees en Dios y que crees en Jesús y sigues haciendo lo mismo que hace la gente del mundo y no cambias? ¿De qué vale decir que tú crees? Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay muchas personas que con su labio solamente dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Eso suelen decir, pero con sus obras están haciendo lo mismo que las personas del mundo. Beben, fuman, se drogan de repente, son fornicarios, son adúlteros, tienen envidia en su corazón, cel, odio, etc. Todas las cosas que está escrito en la palabra de Dios que no se tiene que hacer, ellos lo hacen. Pero a pesar de eso, dicen que creen en Dios. Yo les hago una pregunta, cuando uno cree en alguien, ¿no hace caso lo que esa persona le dice? Es por ejemplo, tú tienes una persona que es de tu entera confianza y esa persona te dice, amigo o amiga, no sé, como se llamen, te cito a tal lugar porque te voy a llevar a un lugar donde ese trabajo nos van a pagar muy bien. Es un ejemplo, no sé, en tu trabajo te pagan el sueldo mínimo que en cada país puede haber, pero en el trabajo que te va a llevar tu mejor amigo te van a ofrecer tres veces más de lo que tú ganas en tu trabajo y te cita en un lugar y tú como lo ves un poco este descabellado o un poco de que no debe de ser cierto, es mentira porque es ilógico de que por hacer lo mismo me paguen allá tres veces más. Si acá, no sé, yo limpio mesas, un ejemplo, allá también voy a limpiar mesas y me van a pagar tres veces más, no creo. Pero tu amigo dice, confía en mí y tú le dices, ya está bien, está bien, sí voy a ir y al final a la hora el día que se tienen que juntar en el lugar que se citaron tú no llegas. ¿Confiaste en él? No, le dijiste solamente en ese momento que sí creías pero luego te entró la duda, te pareció algo ilógico que por hacer el mismo trabajo allá te van a pagar tres veces más y no fuiste y preferiste quedarte con algo seguro que es tu trabajo que ahora tienes, ¿verdad? Hoy es de igual manera, nosotros, los hijos de Dios le hablamos a las personas y le decimos, entrega tu vida a Jesús para que tengas vida eterna y las personas que dicen, estás loco, la vida es de lo que ahora yo vivo, una vez que uno se muere, muerto está, ya no hay vida, ya no hay nada, ya no existe nada, no existe el cielo, no existe el infierno, no existe nada, yo hago, de igual manera yo hago aquí buenas obras y ayudo al necesitado pero no te voy a creer, no voy a perder mi tiempo en esas cosas, en pocas palabras se va por lo seguro y vive en su vida como el viejo refrán que hay de que, vive tu vida que es una sola, no dejes que la vida te viva, sino vive lo más que puedas esta vida, te dicen, no creen, no creen en la palabra de Dios, por eso amado hermano, yo te digo hoy, si tú estás viendo este video, como hermano en Cristo, el mejor consejo que te puedo dar es que busques de Dios cada vez más en tu vida, si tú de repente estás llevando una vida de repente que no es tan agradable para los ojos de Dios, es tu momento de decir, basta, ya no voy a seguir con esto, yo quiero agradar a mi Dios y para agradar a mi Dios tengo que tener fe y confianza en Él y creer en su palabra, voy a confiar en su palabra, no me voy a afanar con nada de lo que está en el mundo, prefiero agradar a Dios que agradar al mundo, prefiero agradar a Dios que agradar a mis amistades, eso es creer y confiar en Dios, amén, así que vamos a orar amados hermanos para que Dios nos ayude porque obviamente yo sé amados hermanos de que nosotros muchas veces pasamos por momentos complicados, necesidades, proyectos, sueños, anhelos y que para poder cumplir todo lo que queremos muchas veces nos demanda estar todo el día en el trabajo pero que tiempo le damos a Dios de que vale dedicarle tanto tiempo al trabajo por conseguir dinero el dinero nos va a salvar no de que vale afanarnos tanto por un trabajo si el día que estemos muertos nada llevaremos de que nos vale dedicar tanto tiempo a ese sueño ese meta que tanto tienes si cuando venga Cristo nos quedaremos de que vale por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude obviamente amado hermano con esto yo no estoy incitando de que nadie trabaje trabajen porque la palabra de Dios dice que todo trabajador es digno de su salario y el que no provee para su casa es peor que un impío entonces nosotros tenemos que trabajar para proveer a nuestra casa a nuestra familia sí pero no tenemos que afanarnos con el trabajo ni con el dinero para todo hay tiempo tiempo para el trabajo y tiempo para buscar de Dios a eso es lo que quiero llegar cuánto tiempo de tu día le estás dando a Dios para eso tenemos que orar amén gracias amado Dios Señor por esta palabra que tú has traído el día de hoy Padre el día de hoy hemos comprendido que para poder agradarte tenemos que tener fe y confianza en ti Señor nosotros queremos agradarte queremos tener confianza y fe en ti solamente te pedimos amado Padre que nos ayudes porque muchas veces Señor en nuestra vida pasa muchas cosas necesidades problemas de repente nos quedamos sin trabajo y pasa muchas circunstancias amado Dios que a través del problema perdemos la fe y no sabemos qué hacer nos desesperamos nos ponemos inquietos y queremos resolver todo a nuestra propia manera nuestra propia sabiduría nuestra propia fuerza y nos olvidamos que servimos a un Dios maravilloso a un Dios que es dueño de todo lo que está aquí en este mundo Padre perdónanos porque muchas veces nos afanamos te pido Señor que aumentes mi fe y aumenta su fe de cada uno de mis hermanos fortalece Señor nuestra vida espiritual enséñanos a confiar Padre gracias Señor toda la gloria y honra siempre será para ti Padre bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga hermano que tengas un excelente día bendiciones Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga